Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido en rotas cadenas, ver en trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean sernos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir.